hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vamos a enseñar lo que vamos a cenar en esta navidad ya se pueden dar cuenta hay tamales y los están haciendo mi amor saluda hola estoy aquí con mi suegra vean mi suegra me tiene trabaje y trabaje y trabaje dijo este año si quieres comer tienes que hacer dije pues ni modo si estoy aprendiendo estoy haciendo con mi comadre stefanie que está allá y mi suegra y qué van a hacer cuéntanos tamales tamales si quieren poner sus órdenes póngalas de una vez nosotros ahorita que estamos aquí haciendo hacemos una docena tres docenas cinco docenas lo que ustedes quieran tamales de qué van a hacer tamales verdes con pollo y de rajas con queso mi amor enséñales que entre yo y mi comadre stefanie hicimos la masa no la compramos la la hicimos de la suegra pero la hicieron gracias a la receta no especial la secreta que tu mamá se nos decían por quien se ya yo veía de ahí le echaba polvos y no sé qué tanto yo veía que hasta como la silla chac 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 y hacía no sé qué tantas cosas así no no se crean o sea yo sé lo que le puso pero si me preguntan ahorita ni me acuerdo esto es para que van a ser mi amor a veces van a ser para los verdes bueno es la misma masa pero tú éste la mazo stefanie y éste la masa es esto cuántos tamales van a ser aproximadamente 200 y vean aquí está todo el sabor aquí mi mamá está haciendo lo que se ocupa para los tamales de rajas y aquí es donde está todo el sabor en los guisados vean es para los tamales de rajas epazote le puso tiene jitomate cebolla chiles epazote y que más le va a echar más sal y pues a ella se pone el queso ya cuando estén armando el el tamal ya cambiamos los papeles de jacar la que ella ya empiece a envolver los tamales con este y yo voy a hacer el queso para los tamales de rajas bien cortadito nombre tú lo haces muy rápido pero tranquilo relax relax es que tú sabes que yo soy así desesperado si yo ya sé pero mientras que entonces tú haces eso mi suegra termina con las rajas nos va a tocar a mi comadre stefanie y a mí hacer tamales verdes es primera vez tuya comadre siendo tamales primera vez y quedan buenos carla también que estás insinuando es que es su primera vez de las dos pues sí pero somos expertas que no sabes que yo tengo un canal de de bakery que nomás hice galletas una vez y fue todo lo que hice bueno ya voy a grabar las manos para ahora sí empezar a hacer los canales ahora sí ya empezaron a armar todos los tamales estos son los de verde van a llevar por supuesto salsa verde para que le dé sabor pollo desmenuzado y ahí está la masa donde va todo el sabor ama que que le puso a la masa a ver díganos que lleva la masa la masa lleva primero la manteca el royal la masa y lleva no le pones sal o algo por el estilo sal es que se ponen a hervir cáscara de tomatillo le pones el agua y el caldo de polio suena mucho y listo listo como si fueron dos por tres verdad ya terminaron de hacer los tamales verdes ahora van a ser los de rajas les voy a enseñar porque estos son los que me gustan más son mis tamales favoritos los de rajas vean que tienen las rajas se le pone un pedacito de queso y ahí están amarrando los tamales más que luego piquen estos si son mis favoritos cuáles son tus favoritos verdes rajas de dulce de dulce ¿te gustan los de dulce? pero sin pasas sin pasas no vamos a ver pasas a ver mamá póngale las rajas y el queso hoy es cumpleaños de mi suegra y vean haciendo tamales bueno ustedes van a ver el video ya después de la fecha van a ver la fecha otra raja no? o asi? son los tamales de rajas muchos tamales y ya que estamos haciendo aquí tamales amigos yo les quiero preguntar cuáles son sus tamales favoritos que me comenten comenten menos de rojos verdes de rajas dulces de mole no sé de qué otras cosas harán tamales no depende de dónde son sus costumbres y tú los tuyos cuáles son mi amor yo pensaría que de rajas de rajas también igual que yo me copiaste a quien me pica y digo ay ay pero como cuando tiene ese saborcito como que dices ay quiero otro y me encanta también con el queso fresco es por eso que a mí me gusta suegra cuáles son los dulces rajas también rajas también comadre stephanie yo creo que los verdes los verdes a mí sabes cuáles me gustan todos y si sabes cuáles son los mejores los que son gratis y si estos saben pero deliciosos y aquí puedo echar una docena y aquí siguen haciendo tamales de estos son los de rajas oye es que te comenten también mi amor que es lo que ellos van a cenar para estas fiestas verdad de veras diles mi amor y coméntenos a ver qué es lo que ustedes van a cenar en estas fiestas porque hay mucha gente que nos ve de diferentes países o que cenaron mi amor porque este vídeo lo van a ver después de navidad que cenaron ustedes para su nochebuena porque como hay mucha gente que nos ve de diferentes países me imagino que sus costumbres son diferentes comidas físicas de allá ustedes como ven vamos a nosotros cenar tamales y pozole verde porque hay pozole rojo pozole verde y nosotros vamos a cenar esto muy rico en familia bueno con tu familia pero yo ya considero tu familia mi familia así como tú consideras mi familia tu familia verdad sí sí además te vale más te vale te estás portando bien porque aquí está tu mamá verdad no siempre mejor todo bien pero ya mero terminan todos estos son los verdes y aquí están los de rajas todos estos de rajas o también hay de rajas aquí más o de veras aquí también hay de rajas se puede ver miren bueno nosotros ya nos venimos de la casa mi suegra yo agarre este hielito que yo le llamo de rompope tú como lo conoces mi amor yo lo conozco como congelada congelada como hielito yo estoy seguro que muchos de nuestros amigos han comido eso uno de esos y está súper rico mi suegra hace rompope para las tortas para los restaurantes y cuando les sobra poquito pues lo ponen estas bolsitas y siempre que venimos nosotros y más bien no a mi amor siempre mami norma no tiene rompope y ahora que nos venimos le pedí un yogur congelado pero cuando abrió la puerta del congelador dije no hombre mejor me llevo rompope es que sabe bien rico muy rico y ya terminamos de hacer los tamales bueno ya yo de poquito nada más era más entre mi mamá estefano y tú sí y no hicimos el pozole porque según eso tenía que ser el plano eso era el plan pero mi suegra dice no mejor lo voy a hacer el mero día y dijimos pues bueno como usted guste no que eso va a ser para mañana si usted quiere o sea que bueno pero si usted quiere pues ni modo ya que insiste yo yo no le voy a decir que no porque mañana es cuando nos vamos a juntar igual los tamales los va a poner en el refri y ya mañana ella los va a poner a cocinar en la vaporera para que se cocinen vamos a cenar bien rico ya vamos a la casa que vamos a hacer mi amor ahorita vamos a ir a la casa y tú cómo vas a ir a target mi amor llegando aquí al target y hay muchísima gente por todos lados bueno no se alcanza a ver aquí pero vean aquí está el target y pues estamos buscando estacionamiento porque saben que en estas fechas toda la gente deja todo al último o sea como yo también me incluyo porque carla le hizo falta un regalo y ahorita nos acordamos tal persona y pues ni modo y yo pensé que ya tenía todo porque nos preparamos con tiempo pero no me hace falta una persona entonces le digo recado vamos de una vez y él se va a quedar con no aquí en el carro y yo me bajo con camila entonces te dejo en la puerta mi amor ah pues sí vamos para que no camines que no querías no te dejo en la puerta sí ajá por eso entonces no hay que buscar estacionamiento y ya es lo único que te falta ya es lo último ya estás lista para navidad ahora sí ya bueno ya llegamos a la casa y pasamos también al fries a comprar purquita fruta y yogures que ahorita los yogures que te gustan mucho estoy súper adicta les voy a enseñar son dos tipos son estos jobani flip almond coco loco son estos lalas son yogures yogurt smoothie with probiotics tienen probióticos son de coco y de piña estos están súper deliciosas hace cuenta que te estás tomando como una piña colada está riquísima pero ya ahora sí ya tengo mi regalo que me hacía falta y ya no más lo ocupo en volver y vean les voy a enseñar el arbolito estos son los regalos que tenemos hasta ahorita no sé si santa claus vaya a traer más o no pero hasta ahorita estos son todos los regalos la carta que camila le hizo todos estos regalos y esta es la foto que nos tomamos cuando fuimos al baile de camila y de noa vean esta es la foto que nos tomamos una foto o sea media chistosa esta va a ser nuestra foto de navidad de este año bueno recuerden que pase al dólar porque me hacía falta un regalo pues ya me puse a empaquetar lo y también me puse a empaquetar otros regalos que no había empaquetado ya sé normalmente yo tengo todo listo que ya tenía todo listo pero me faltaban unos vean aquí está este aquí está este otro y ahorita acabo de poner estos dos también aquí estos dos aquí en la esquinita que no estaba entonces van a estar este va a estar este y este ya yo lo había envuelto pero vean se me rompió cuando venía para abajo entonces lo voy a tener que volver a empaquetar y tú qué haces mi amor ya llegó mi navidad antes del tiempo le voy a poner una nueva parrilla a la tacoma esta yo tenía ganas por mucho tiempo desde hace un año que compramos la tacoma y hasta hoy se me va a hacer y le voy a poner también estas luces que están aquí mira viene con estas luces bueno se las puse aparte las voy a conectar le voy a poner esta parrilla se la voy a cambiar por la otra al ratito ya se las enseño cómo quedó mío es lo que les iba a decir ya que termines entonces ya vamos para afuera para que se las enseñe perfecto y voy a seguir aquí acomodando más regalitos porque todavía tengo más regalitos este aquí este acá y este acá también vean muchos muchos regalos y es que no nos regalamos a todos los familiares imagínense si sí nombre no me cupieran aquí debajo del árbol pero en ya qué bonito se ve voy a ir poniendo allí y este ahí que no le puso no si tiene nombre pensé que no le había puesto no pero voy a poner acá una vez y voy a ir a estos son de camira de noa estos todavía no se los voy a poner estos los voy a poner ya después pero bueno ahora sí oficialmente ya terminé con los regalos oficialmente ya por fin un día antes de 24 amigos no se hagan como yo para el próximo año prepárense yo normalmente todos los años siempre estoy preparada pero no sé qué me pasó este año no sé la verdad no es como si estuve súper ocupada no más que simplemente uno dice hay luego hay luego hay luego ya hay luego nunca llega y está oscuro déjenme prender la luz porque voy a guardar esto aquí ya puedo escuchar ricardo afuera con la música él cuando se pone hacer cosas él ocupa la música y él feliz con la música ya pasó un rato ricardo no se mete entonces me puse vean suéter el suéter de él porque tenía frío voy a ver a ver si ya mero termina ya terminaste es mi amor ya terminé apenitas apenita y dijo ahorita voy ahorita voy y por fin dije no ahorita ya voy a ir vengan para que vean la diferencia de esto ok esta era la parrilla vieja ok ponte acá mi amor a ver nos ponemos acá esta era la parrilla vieja sí vean qué bonita me quedó wow vean me gusta que dice toyota así en grandote sí y cuando prendes las luces van a prender estos foquitos no claro que sí ya está eléctrico soy vas a ver a ver enséñanos ponte del ladito para que capte bien oh sí guau se captar sí se vio muy bonita sí como les dije tenía mucho tiempo queriendo hacer esto ahora se me llegó mi regalo de navidad antes de tiempo gracias mi amor de nada vean qué bonita se ve y bueno amigos nos vemos la próxima espero que les haya gustado este vídeo que tuvo un poquito de todo supieron que vamos a comer en esta navidad coméntenos ustedes que comieron porque este vídeo lo van a ver después de la navidad los queremos muchísimo esperamos que hayan pasado una navidad muy bonita en compañía de sus seres queridos de su familia de sus amigos de quien con quien ustedes se sientan felices y esperamos que tengan muchísima salud despídete mi amor hasta la próxima nos queremos mucho adiós amigos bye bye los rami o rosco los rami o rosco rami o rosco los rami o rosco Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan Nos gusta viajar, reír y divertirnos Y juntos siempre estaremos muy unidos Esta es la familia de los Rami Orozco Que te la voy a presentar El más pequeño se llama Noah El baila, canta y está de moda Y mi princesa linda es Camila Linda, bonita y muy querida Y ahora llego el culo de la reina Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor Amigos, yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse, regálanos un like Y nos vemos el próximo video Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco